La Cámara de Armadores Marítimos y Fluviales es un reconocimiento a un trabajo que ya lo venimos haciendo desde hace cierto tiempo en primer lugar para el retorno de la Operatoria Portuaria Paraguaya en las terminales argentinas que por una cuestión de, digamos que, previsibilidad en algún momento tuvieron que emigrar hacia otras terminales portuarias de la región. Históricamente Paraguay ha operado en los puertos argentinos en la temática de transbordo sin embargo en el periodo reciente por algunas dificultades especialmente la falta de previsibilidad debido a diversos factores hubo una migración de esa operatoria. Sin embargo con el gobierno del presidente Macri hemos trabajado en decisiones muy importantes que han permitido ese retorno paulatino. También han retornado a los puertos de Buenos Aires las grandes líneas navieras que se encargan de transportar nuestras mercancías a los mercados internacionales. Entonces la medida más significativa en ese sentido ha sido el cambio de los criterios de riesgo, de evaluación del riesgo, que en el pasado tenía que pasar por un riguroso sistema de escaneo de toda nuestra carga, tanto importación como exportación, en un operativo que se mantuvo por casi cuatro años y en cuyo desarrollo no hubo ningún evento, ningún ilícito que se haya registrado en esa temática. Gracias a la gestión del señor Mórtola se han cambiado de esos criterios y entonces hoy esa rigidez de los controles ya no significa una demora muy significativa para nuestras operaciones de transbordo en Buenos Aires. Entonces estamos trabajando en temáticas vinculadas con un nuevo emplazamiento, como se decía, del puerto franco que Paraguay tiene en la Argentina o la disponibilidad de una terminal pública que permitirían con ciertos arreglos de naturaleza técnica aduanera operar en un espacio propio dado que el espacio que ha sido asignado al puerto franco paraguayo en Buenos Aires se halla en una zona que quedó fuera del entorno operativo. Entonces en eso estamos trabajando, estamos trabajando en coordinaciones en la temática de la hidrovía dado que en el ámbito también de influencia del señor Mórtola se ubica la subsecretaría de puertos y vías navegables con quienes trabajamos las distintas temáticas de la hidrovía. Estamos también trabajando en temáticas de dragado con las mismas autoridades, con las mismas instituciones. Tenemos programas anuales de dragado que se realizan en forma regular en coordinación en el ámbito de una comisión mixta técnica creada por un acuerdo del año 69 con la Argentina que nos permite atender las necesidades de dragado oportunamente para permitir evitar las oportunidades, las ocasiones de tiaje en ciertos puntos críticos del río. Estamos trabajando también en otras temáticas vinculadas a buscar resolver la cuestión de los prácticos, la vigencia en la visión paraguaya del tratado del año 67 de libre navegación de los ríos Paraguay, Paraná y Río de la Plata. Estamos trabajando también en el reconocimiento de los títulos de la tripulación paraguaya. En línea general estamos desarrollando temas propios de una alianza estratégica que se da entre Paraguay y Argentina de manera histórica que tiene hoy como elementos a Paraguay con casi el 85% de la flota fluvial en la aerobía. Así que, muchas gracias. Muchas gracias.